muy buenos días bienvenidos a mi canal a los episodios de pokémon año tenemos que hablar de pronto hablar y es porque no estoy muy segura vale no estoy muy segura de qué hacer con mi vida bueno el he peleado vale el he peleado ojito cuidado para kaiser tiene los mismos movimientos vale dark side había alguien que había aprendido taxa y no está igual evolucionando talla vale evolucionada vayan ahora son centíscores en el mordisco de ultracinación chupavidas en rosquen no es mal pokemon de cara estaciona supera broma ruby citó a evolucionador le tengo que quitar mineral evolutivo ahora mismo no sirve para nada tiene dragónito pero tenía un millón y el golpe aéreo vale luego evolucionado a isra mirada aquí lo tenemos en el rayo de mi arquitectura el tajo aéreo y todo luego de este pokémon fuera broma me sorprende para bien el pokémon es muy bueno mira el ataque especial que tiene es una tremenda locura es que tiene más que el visito o sea es que es increíble y creo que lo vamos a tener que llevar ya solo prescindido el proyecto general y vital es que un poco poner no tenemos a master que éste no me convence mucho pero bueno ahora hablaremos con peso del gancho y mortisco de molestión y golpecabeza vale la cosa he metido a diana metido a isra diana no sé si va a pasar el corte vale no lo sé la verdad que no lo sé porque tampoco es que tenga es que no no es tan bueno tiene bastante defensa social pero en fin no lo sé vale no los estoy en duda pero isra probablemente sí que pasa para yo poder decidir quiero entrar al centro comercial y mirar que metes ahí probablemente haya metes guay quiero mirar también qué objetos tenemos vale por debes ataques tipo lucha el lodo negro es que no sé qué objeto darle a ruby si por la verdad no estarían restos o algo así pero pero no nos quedan pico afilado probablemente de que a este signo se puede estar bien a ver el lodo negro en verdad en verdad se lo puedo dar a kaiser aunque el casco dentado nos ha subido mucho y el casco dentado se lo puedo dar a ruxito vale porque ahora mismo el mineral evolutivo pues como que no nos sirve he dicho esto vamos a entrar como digo en él en el centro comercial y vamos de por una vale a por lo que viene a ser la líder vale no os preocupéis que hoy la líder se hace pero pero quiero ver si hay metes chulas porque eso puede influir mucho en que pokémon entran o no para el rayo señal brillo mágico y todo brillo mágico atracciona una acertada pulso un río puño fuego me sirve puño bueno puño hielo en el y bola puño hielo puño fuego ya que estamos voy a comprar puño entre no me gusta el pulso un río no de cara al gimnasio sino en general brillo mágico también de moda tenemos bastante dinero con que literalmente yo voy a comprar una acertada no la quiero para nada atracción más poco y rayos ni probablemente tampoco vale tú también vende se meterse no tú vendes cositas tú vendes cositas pero no las cositas que yo tengo a necesitar vamos a rápidamente también que venden los otros opciones y eso que no podemos comprar estamos en un bloque perfecto tu que pero por va a comprar como siempre los bols porque nos sirven vale y de ultra bols vamos a comprar también para comprar también pero puede comprar otras 10 pero bolsas y así ya que no pero cols hasta que terminemos literalmente en lo que vale ya está me estoy gastando todo el dinero lo que aquí tiene las piedras pero solamente en estas cuatro que timo dado por eso te regalan tantas piedras día y eso no te vas a mostrar alcanzar encima del sitio y eso que sea del futuro cometer lo que tienes un hit no no te guste a cambiarlo por mi girafare pues no uh mi hermana es entrenadora ahí donde la ves pero también es muy caprichosa y soy de un prodigio porque me da uno de estos probó de valor similar mira vamos a hacer un intento vale dayana que me das por dayana dayana es un problema en discorte es un poco bastante bueno que me iré admisados la ni de coña eres un timador y ese tengo quiero una bebida de la máquina expendedora vale vamos a comprarle un agua fresca y ya que debas agua fresca hombre un agua fresca te crees que tengo cinco años dame algo mejor pues nada lo tenemos que tirar porque ya sabes que no podemos comprar objetos curativos donde está donde esta agua fresca la tengo que tirar vale aquí tramposos no vale pues vamos a comprarte algo porque la niña es una mirada pero eso tengo un refresco me compro un refresco un refresco te lo cambio por esta mente bien ese tengo que una bebida vale pues ahora sí que lo podemos comprar la limonada toma pero lo que me presentan a ti para talla de luz que se tengo creo que ya no me va a dar más cosas porque normalmente como que daba ese siguiente esto o daba 13 meses no me acuerdo ya yo no te voy a comprar más nada niña ya no te voy a comprar más nada no sean malcriada no sean malcriada bueno pues ya está ya nos podemos ir de una para el gimnasio que si podría yo hacer la d la de la de la de y el primero por el team rocket y tal que igual pues sí pero no sí pero no a ver quiero mirar a ver porque no me convence del todo a ver primero 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 dónde están los puños estos aquí puño hielo me sirve bastante la verdad y para empezar kaiser lo vas a aprender vale para empezar porque el viento hielo en ti no es muy bueno aunque nada lo cambiamos máster también lo puedo aprender y darse también lo cual me sirve tremendamente vale me sirve tremendamente el tercer ser mi rey esto te da un toque de calidad la verdad te voy a quitar golpe aéreo porque es que en verdad puño hielo o no lo sé no sé te voy a quitar golpe aéreo mi rey te quito un golpe aéreo puño hielo también se lo vamos a enseñar a máster vale le vamos a quitar golpe a la vez porque para qué y ahora el puño fuego no está en ningún sitio así aquí el puño fuego alguien no quiere que lo que un puño fuego haré que es mejor puño fuego o colmillo ignio el puño fuego pues listo puño fuego otra vez kaiser creo que tiene bastantes buenos ataques ya a ver dark side te puedo quitar algo te puedo quitar algo de repente es que me gusta cuchillada quien estaba a favor demolición me mola mucho nada nada creo que el puño fuego no suele enseñar porque lo único que el fuego revienta que no reviente el puño hielo sería el acero pero para si ya tengo la demolición con que nada y bueno máster probablemente igual que nada se va a quedar así y vamos a ir ya por el gimnasio vamos a ver literalmente está llena a los chicos daianas que no lo sé para este gimnasio tiene que estar muy bien con castilla que he dicho para vidas venga vamos a confiar vale os voy a contar mi problema con este gimnasio y mi problema es el consiguiente que probablemente vale porque tenemos que pensar en que esto es un fan mail y que sí que va a tener a baile así que todo lo que tú quieras probablemente tenga también bueno no me acuerdo que otros poco mantenía a ver que este gimnasio es genial la fachada está bien construida la decoración es exquisita toda una obra arquitectónica esto también es que esté bien con el juego original es como quien padeaba porque todas las entrenadoras de aquí eran mujeres sabes como que todavía va mucho entonces es otra referencia tú ahora esperante la bella líder erika es especialista en tipo planta para encontrar talla puedes usar movimientos tipo fogo volador bicho hielo veneno es un tipo con muchas debilidades pero así no debes cultivar lo toma esto podría venir bien para los refrescos muchas gracias y nada entiendo que se empieza así pero bueno os voy a contar el dilema vale chicos el dilema es que esto es un fan mail entonces va a haber pokémon y situaciones para el pokémon y situaciones para como sea con movimientos que que le peguen vas a hacer porque a los que son eficaces explico por ejemplo un pokémon de tipo juego pues van a tener algún movimiento para derrotar a ese tipo fuego que puede derrotar al fuego agua roca tierra sabéis entonces entonces no sé muy bien como ni por qué pero sé que yo ahora por aquí no yo este gimnasio este gimnasio y este gimnasio por aquí tenemos que venir entonces hola me estoy agobiando me estoy agobiando yo yo me estoy agobiando aviso número uno será por aquí es que no me deja ir para adelante chicos no me deja agobiación agobiación a ver entiendo que algo hay por aquí no es que no me deja ir para adelante bueno espérate yo yo tiene que ser mogoda perdón yo pido perdón bueno que eso es que tendrá algo para derrotar a pokémon este tipo de tipo de juego también tendrán apagos para derrotar a pokémon de tipo veneno imagino o sea probablemente me ha dormido en serio de verdad skip lo pero ese darse pensado de tipo lleno apuñero entonces hay que tener como que mucho cuidado entonces me da bastante miedo por ejemplo abrir con imaginaros otro visito porque me da la sensación de que van a tener pues algo de tipo agua o algo de tipo roca yo que sé sabéis entonces pues me da lo que va a ser miedo más pero tampoco me da mucha confianza porque sé que hay mucho doble tipo también con veneno y eso lo que pasa es que intimidad y pues tiene el puño hielo que eso es lo que para mí era determinante de meterlo o no pero pero no se me da un poco de miedo preferiría como que no utilizar a master por si acaso vale preferiría preferiría veis por ejemplo el doble tipo en vez el piroteño más que nada porque no quiero hacer contacto físico que sea un puño fuego si quedó contacto físico y no puede no se envenenar sabes creo que este pokémon en concreto pues como que no me pueden envenenar pero ya sabéis pues ahora por esto entonces bueno es trágico todo no práctico todo seguro que va a tener un baile porque su pokémon insignia por así decirlo este no me va a envenenar un puño fuego se me da la gana pero esto como tienen más ataque especial aunque nada lo dicho no sé que como pueden chicos no sé que como puede tener y me da miedo me da el tomito que también creo que aquí lo hace genial ojalá tener un carbón o algo para potenciarle los ataques de tipo de fuego pero bueno ni tan mal aquí ya hemos llegado en qué rápido y rápido no puedes viajar aquí quieres curar a todo el equipo si me queda solamente un uso madre me lo he dicho me da miedo abrir con revisito me gustaría abrir con pasta para lo que viene a ser e intimidar pero es que no me fío como el pokémon tenga algo de tipo veneno es que no me fío en nada entonces por si tuviesen algo de tipo veneno en verdad kaiser es bastante bueno pensando por si tiene algo de tipo veneno no me pueden venenar y tal sabéis y si tiene el planta no me hace mucho es neutro si me hace algo de tipo roca me la suba ahora si no juego de tipo tierra así que me hace culpa me toca darse mejor no está darse que tiene puño de hielo ya toma por culo la llana tampoco mal mira voy a empezar con barcelia confiemos van confiemos de abajo y perdón me había quedado asimismada mis pensamientos mirando las flores que tienes a poner medalla de gimnasio no estás muy verde para el desafío que supongo ya se ha rotado tres líderes entonces no te has dormido en los labores todos veo ni si caso otra era una demostración del estilo de combate en guardia aspirante vale nos pegamos nos pegamos un otro porque manda que tú también tangro perdona o sea un tangro ya un tangro es alto pokémon en muchas defensas y de impulso y lol y yo no me lo puedo creer no me lo puedo creer esto claro tiene muchas defensas este pokémon que puede tener a ver tiene fit de impulso es muy defensivo a ver va a tener ataques de tipo físicos veis alto probable que tenga algo de tipo roca porque si no puedo sacar ruisito y le hago una calculación no los éxitos sacar a bastante para intimidar probablemente en este mal voy a intimidar le voy a ir viendo que me va haciendo bala meta subo voto en serio pues mira me viene absolutamente perfecto puño fuego hacemos aquí una demolición y ya está bien sé yo le quita tampoco o sea yo estoy flipando ya que tenemos estaba a favor estoy flipando me da el tangro si lo metes porque tiene algo de tipo veneno no entiendo yo porque hace cambios inteligentes la es que la función por cuatro venga isla demuestra los debates como lo sabía como los hay el tercio suma el pudo o tajo adriente no estúpido avalancha de 71 hoy por dios ha fundido hable pupa israel eres eres un dios esto sudo gudo cambiamos aquí creo yo que el máster lo hacen intimidamos ya sabe de la demolición aquí por ejemplo ya nos estuvo a punto de entrar en los drama porque como él es neutro los ataques de tipo planta estoy a punto de meterlo sabes y enseñarle que yo que se tope o sea también tenía colmillo hielo pero bueno al final pues no entro aquí hubiese venido de lujo por cierto ha aprendido a coa cola me lo ha cambiado porque tiene algo que le pegue fuerte al máster de un golpe no me va a matar probablemente tengo un tipo bueno pero de un golpe no va a matar y que supuestra que más se va a más rápido y madre no me digas 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 me va a hacer y adrenado otra vez venga hiper poción en serio por mí ya soleado ok un medio venenoso porque hace día porque no me debería quitar mucho y en serio 7 otro vale colmillo venenoso se envenena bien y los bien por esto ya ha gastado dos y proporciones tuvo que tenga más y que tuviese tres me extrañaríamos perdona hoy lo aguantado perdona que tienes tierra vida en plan entre el mundo y 10 y 20 mundo países que tienen ataques que tú dices hola sabes hola vas a ganar su dúbudo vale pues con 1 dark side probablemente esté viendo probablemente de lo que hay aquí dark side sea lo más inteligente porque rubis y todo es mala idea y dayana también bueno que dayana el rocal es neutro o no es que no me acuerdo cómo era el bicho en comparación con el roca la verdad la demolición puño fuego lo tienes que aguantar vale demolición un sudobudo fuera cuantos pokemon te quedan ya que estoy sufriendo creo que le queda uno no no es el sube al 39 revisito al 39 más 30 y 9 baile ok baile baile seguro 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 va a tener algo de tipo veneno seguro no sé si puya no activa no porque este porque es más especial no probablemente bomba lodo o algo también va a tener algo del tipo planta y luego me quedan dos momentos que no se te es si me dices que un baile puede aprender algo roca te doy la mano y dos besitos porque es imposible te doy la mano y dos besitos porque me resultaría increíble pensar eso pero tengo un balón no también en el producito ni ha quitado una locura pero que rubis y todo un golpe si no le llega a matar de un vuelto mis vestidos serios por la barra vayan a que quieres aprender giro fuego lo siento trasero y yo veo que ha superado mi estilo de combate floral con creces tuyas la medalla arco iris por cierto me doy cuenta de que no he actualizado bien el leo por para siempre y una mente de regalos por haberlo hecho también está bien está bien me da la chapa fuerte y de ver chapas la vía vale y cenizas a la ciudad ahora hay que salir de aquí como pues de alguna manera como de alguna manera esto era no salven bien salven me salven esto era por aquí no por la manera por aquí madre mía de firmas y este no un poquito un poquito de por favor un poquito de por favor vamos a volar literalmente esta misma ciudad pero así llegamos al centro por favor ahora que tuve existencial y que vamos a hacer que vamos a ver con el equipo ahora porque a ver tengo seguro de que nuestra querida queridísima tallana yo lo siento mucho gracias por tu ayuda pero también evolucione a eric pero pero no tenía buenas locales y tal con que se quedó ahí en el puntero lo mejor en el futuro sí que es mejor pokémon pero ahora mismo pues como que no ya podemos tener a orión evolucionado quiero que lo sepáis a lo mejor hacer un cambio orión juan no estaría mal sabéis a lo mejor no está mal un cambio orión juan garganakel no sé si mantenerlo israel la verdad que me da mucha seguridad creo que este equipo estaría bastante bien metiendo ahí a orión en metiendo aquí a orión creo que esto podría ser alto equipo obviamente evolucionado no obviamente evolucionado yo creo que voy a hacer eso creo que este va a ser el equipo pero bueno ya lo vamos a ver vale chicos espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de ser así podéis hacer un like y nos vemos en el siguiente vídeo con más hasta luego